Hola, muy bienvenido a este vídeo. Te saluda José Arca, médico veterinario. ¿Es bueno dar pienso al perro y al gato? ¿Es bueno alimentar a tu perro y a tu gato a base de pienso o croquetas? Para responder a esta pregunta he consultado a uno de los mejores expertos en el tema, la nutricionista de perros y gatos, Mónica González Tobar. ¿Quién nos explicará las 6 razones para no dar pienso o croquetas a tu perro o gato como único alimento durante toda su vida? Buenos días, mi nombre es Mónica González Tobar, soy especialista en nutrición de perros y gatos y más allá especializada en dietas naturales y hoy os quiero hablar de las razones por las cuales no deberíamos dar pienso a nuestros perros y a nuestros gatos. La primera razón es el procesamiento, sabemos que todos los alimentos mientras menos procesados conservan más sus cualidades nutritivas. Los piensos lamentablemente tienen que pasar por un montón de fases, bien sea los extruidos o los pelletizados, que hacen que muchos de sus nutrientes, por mucho que sus ingredientes sean decentes, hace que sus ingredientes se desnaturalicen y pierdan esas capacidades y esas cualidades nutritivas que deberían tener. Mientras más procesamos y llevamos a mayor temperatura, altas presiones, no solo desnaturalizamos, sino que hacemos que ciertos ingredientes como por ejemplo los almidones, que es básicamente azúcar, sean mucho más biodisponibles y que el animal los pueda absorber mucho más y esto es algo que no nos interesa. Entonces, un alimento mientras menos procesado, realmente mayores cualidades nutritivas va a tener. En segundo lugar, los aditivos que tienen los piensos. Los piensos también para poder soportar la prueba del tiempo y aguantar el tiempo que aguantan una vez que abrimos esa bolsa y podemos estar allí un año, a veces tienen un año de fabricados, luego van a la tienda, están luego allí otro año o seis meses, luego lo compramos, lo abrimos y la bolsa nos dura dos o tres meses porque compramos una bolsa gigante porque es más barato. Al final, resulta que lo que hace que ese alimento se conserve adecuadamente durante tanto tiempo es una gran cantidad de aditivos. Aparte, aditivos químicos, conservantes, emulsionantes, en fin, agentes antiespesantes. Tiene un montón de agentes, muchos de los cuales están ya prohibidos en la industria de la alimentación humana, puesto que tienen o propiedades cancerígenas o porque, por ejemplo, en niños se ha estudiado que muchos de estos aditivos tienen o generan el síndrome de hiperactividad y déficit de atención, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos aditivos, aparte tenemos colorantes, que los colorantes son para nosotros porque al perro le da igual de qué color sea el alimento o al gato, pero le ponen colorantes también para que nos dé esa impresión de que es más natural, de que tiene trozos de zanahoria o que tiene trozos de brócoli, cuando en realidad son colorantes. Tiene aromas para que el animal también se lo pueda comer porque cuando los procesamos tanto, hacemos que ese alimento pierda también palatabilidad y entonces para eso tenemos que agregar ciertas cosas. Tenemos que agregar grasa, una capa de grasa al final, que ayuda a la palatabilidad y todo esto, la grasa también, se enrancia, se daña una vez que abrimos esa bolsa con el oxígeno y entonces estamos dando a nuestros animales alimentos que realmente pueden generar y generan a largo plazo efectos nocivos sobre la salud de nuestros perros y de nuestros gatos. Luego tenemos los ingredientes. La tercera razón son los ingredientes. ¿Por qué? Porque nuestros perros son carnívoros y nuestros gatos son carnívoros estrictos. Entonces, ¿qué deberían comer? Carne principalmente, presas, animales enteros y les estamos dando un alimento que se caracteriza por tener el que menos tiene un 35% de carbohidratos, de azúcares, pero la gran mayoría tiene de un 40 a un 50% de azúcar, de carbohidratos y este es un ingrediente que realmente nuestros animales no necesitan. Luego también muchos de los ingredientes que se utilizan o la gran mayoría de los ingredientes que se utilizan en los alimentos de perros y gatos son los desechos de la industria de la alimentación humana. Se utilizan también ingredientes que son totalmente inadecuados, que tienen que renderizarse y pasarse por ciertas plantas, convertirse en harinas para poder eliminar todos los patógenos que tienen, etcétera, etcétera. Y realmente el ingrediente principal de la dieta de nuestros perros y nuestros gatos no está allí y si está, está en un estado totalmente alterado. Otro de los más importantes que sería el cuarto o la cuarta razón por la cual no deberíamos dar pienso a nuestros perros es que es un alimento deshidratado. Ninguno de nosotros comería durante toda su vida un alimento deshidratado porque sabemos que nos va a afectar a mediano y largo plazo los riñones y la salud general de nuestro organismo. Por eso es que vemos tantos problemas de insuficiencia renal en felinos y hoy en día ya estamos viendo una gran cantidad de problemas de insuficiencia renal en perros. ¿Por qué? Porque necesitamos agua, estamos diseñados para absorber la mayor cantidad de agua del alimento. Cuando comemos una presa, esa presa, un conejo, un pajarito, un ratón, tiene un 70% de agua más o menos. Pero si comemos un alimento que tiene un 10% de agua, pues eso va a generar en nuestro animal, si es lo único que come durante toda su vida, una serie de efectos negativos. Entonces es muy importante, aparte cuando ellos beben agua no pueden beber toda la cantidad, no llegan nunca a suplir sus requerimientos de agua completos. Entonces es muy importante esta razón para mí es básica por la cual los alimentos deshidratados no deberían ser el único alimento ni parte fundamental de la dieta de perros y gatos. Otra de las razones es que es un alimento completo y aunque esta es una de las razones por las cuales la gran mayoría de las personas lo hemos comprado en algún momento o lo compran, es porque nos han dicho que es un alimento completo, que tiene todo, todo lo que el animal necesita. Y yo quiero hacer una pregunta, ¿quién de vosotros come todo lo que necesita en todas las comidas de vuestra vida para siempre? Nadie, no es una forma ni natural ni sana de alimentarse, nosotros tenemos que comer y variar en el tiempo los nutrientes que ingerimos. Nosotros un día comemos ensalada, otro día comemos carne, otro día comemos lentejas, otro día comemos huevo, en fin, no podemos comer en un día todo lo que necesitamos. Y esto a nivel bioquímico es muy importante porque hay interacciones entre nutrientes que cuando hay mucho de uno el otro no se absorbe, así que lo ideal es alcanzar el equilibrio nutricional en el tiempo y no en todas las comidas, en cada comida de todos los días de nuestra vida. También para terminar, el marketing. ¿Por qué hablo del marketing? Porque si sabemos lo que estamos comiendo y decidimos comerlo está muy bien. Por ejemplo, al que le guste la comida rápida, pues sabe qué es la comida rápida y sabe que la comida rápida es un alimento que no es nutritivo, que no es adecuado para comerlo siempre y que nos va a generar un problema de salud si lo comemos todos los días. ¿Pero qué pasa con los piensos? Que con el marketing nos han convencido de que es la maravilla, de que es lo mejor, lo mejor de lo mejor. Es más, tu perro y tu gato lo mejor que pueden comer en su vida es un pienso. Entonces, es lo que yo digo, si sabemos que el pienso tiene todas estas características negativas que no lo hacen un alimento adecuado para comerlo todos los días de nuestra vida, podemos utilizarlo en, por ejemplo, ocasiones puntuales, cuando nos vamos de viaje, cuando dejamos al perro con un amigo, cuando tenemos que utilizarlo o incluso dos o tres veces a la semana. Pero entendamos que lo que estamos dando no es un alimento que es adecuado para toda la vida de nuestro animal. Esto nos va a permitir tomar mejores decisiones con respecto a su salud y a su alimentación. Así que por aquí os dejo ya con estas razones para no dar pienso a nuestros perros y a nuestros gatos. Y para los más estudiosos y que quieran aprender un poco más y especializarse un poco más, os invito a que os unáis a mi escuela online de formación continua en nutrición que se llama Si tienes dudas o preguntas sobre este tema, deja tu consulta aquí debajo del video. Prometo en breve estar por aquí para responderte y ayudarte. Suscríbete al canal y activa las notificaciones de la campanita para no perderte nada. Te aseguro que te conviene. Muchas gracias y hasta el próximo video.